¿Quién es? Solo soy yo. Pasa Silver, pasa. Es que he dejado la puerta abierta. ¿La ostrofobia? La verdad es que te estaba esperando a ti. Oh, ¿no? ¡Sí! Ha llegado la hora que me demuestres que eres el tipo duro que he visto en las pelas. Por favor, por favor, por favor, por favor. No hace falta. Queda eso. Quiero que me hagas el amor como si no hubiera mañana. Ven aquí Ramón. No. Es que no te gusto. ¿Qué miras? ¿Qué tienes en la cabeza? Una casa grande. Pobrecito. Te han metido tantas hostias que te han dejado tonto. Es que ya no te funciona el arma. Oh, no. Silver, me estoy constipando. ¿Quieres hacer el favor de meterte ya en la cama? No. Pues entonces, ¿a qué has venido? Mire, su desayuno. Huevos a la milanesa, un poco de polenta, un pequeño biscotti, un poco de ricotta y cantidad de expreso. ¿Seguro que no te gustó, Silver? ¿Preferirías al duque? Sí. Bueno, es una pena. Voy a tomar el desayuno sola. Muy bien. ¿Ya se ha ido el musculitos? Sí, ha dicho que no al trío. ¡Joder! Tendremos que apañarnos tú y yo solos. ¡Madre mía mierda!